José Miguel Villarroya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Margo, muy buenas tardes. Bienvenido a Piratas. Un placer estar contigo. Toda una estrella de Wix TV. Aquí tenemos la mayor estrella de redes de Wix TV que está aquí ahora en Piratas. Bueno, son cosas... ...anecdotarias de la vida. Para quienes te conozcan, pocos. Entonces, ¿quién es José Miguel Villarroya? Pues una persona pasada por la vida. En estos momentos periodista deportivo. Y haciendo alguna colaboración de política en Wix TV. Poco más. Es decir, doctorado en historia contemporánea. Por la Universidad de Barcelona y por la Libre de Berlín. Bueno, también tengo la carrera de periodismo, de filosofía y de teología. Y poco más. Que son cuatro carreras, ¿no? Cuatro, cinco, cuatro. Como dice el amigo Carlos Fuentes. Es igual. Poco más. Tampoco es... Y bueno, luchando siempre por intentar conseguir un mundo mejor. Pero tampoco me doy más importancia. Es decir, forma parte del ser de uno. Un mundo mejor, tú te defines como marxista, comunista, ¿verdad? Bueno, yo siempre he sido marxista. Entonces, es verdad, hoy en día ya si eres marxista solo puedes ser comunista. Porque ya los partidos socialistas hace muchos años que abandonaban el marxismo. Como método de análisis de la sociedad o convertir a una sociedad en marxista. Por lo tanto, si eres marxista ya solo te queda ser comunista. Bueno, soy comunista, sí. Y bueno, lo he sido siempre. Es decir, hace muchos años que lo soy. Aunque he estado en partidos socialistas. Por circunstancias de la vida, pues tuve que estar en algún partido socialista militando. No me avergüenzo de ello. Porque creo que formaba parte de un momento concreto de mi vida personal y particular. Pero yo siempre me he considerado marxista revolucionario. Y considero que para el mundo mejor se tiene que instaurar una sociedad marxista. Si quieres, comunista. Antes de entrar a fondo en el comunismo, que lo haremos, en el comunismo y el marxismo. Quería hablar de fútbol. Porque tú has dicho que eres periodista deportivo. ¿Estás en Marca, si no me equivoco? No, en el As. ¿En el As? ¿En Gol? En As, en Gol Televisión, en la SER. Ok. En Radio Marca. ¿Cómo ves ayer la victoria? Ayer jugó la final del Mundial Argentina-Francia, ganó Argentina. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que Argentina se merecía este Mundial? Este Mundial es un Mundial muy extraño, porque ya se ha jugado en fechas que no correspondían. También es un Mundial que está muy ensombrecido por la sombra de la corrupción para designar a Qatar como sede del Mundial. Todo el problema de los trabajadores que han muerto construyendo los estadios de fútbol, aparte de un país que no tiene ningún tipo de calidad democrática. Esto que se llena la boca de hablar de la calidad democrática, pues Qatar no tiene ninguna, sin ningún tipo de respeto ni a las mujeres ni al colectivo LGTBI, ni siquiera a la gente que está en contra de esa teocracia. Pues luego, me hace gracia cuando hablan de Irán, pues Qatar tres cuartos de lo mismo. Bueno, en cuanto al fútbol, bueno, Argentina jugó mejor que Francia, sobre todo durante 70-80 minutos Argentina fue superior a Francia. Lo que sí pasa es que la final de ayer es la final soñada por los jeques Qataris, que son los dueños del PSG. Claro, las dos máximas figuras del PSG, como son Messi y Mbappé, pues estaban en la final, con lo cual eso al PSG le da una pátula. Yo tengo claro, y lo he dicho hoy, en dos medios de comunicación, y lo digo aquí, que si Mbappé hubiera firmado por el Madrid este verano, Francia no hubiera llegado a la final del Mundial de Qatar. ¿Por qué? Bueno, porque no le hubiera interesado a los jeques. Sí, a partir de cuartos de final, yo no digo que el Mundial estuviera preparado, porque en la fase de grupos puede pasar cualquier cosa, y en octavos también. Bueno, pero estás dando la idea de que podría haber estado comprado, podría haber estado todo ya pactado. A partir de cuartos de final, es verdad que se han dado situaciones que han favorecido que Argentina y Francia estuvieran en la final. ¿En arbitraje te refieres? En arbitrajes, con jugadas polémicas, donde ha habido penaltis que se han pitado a favor, dudosillos, y penaltis que se debían ser en contra, que no se han pitado y que el VAR parecía que estaba en otro VAR. Dices que Infantino, además de aceptar un Mundial en el país en el que se ha jugado, donde no se respetan los derechos humanos, también ha mañado el... No, yo no digo que haya amañado, porque yo no tengo pruebas de amañar. Yo hablo sobre lo que he visto, y lo que ha visto mucha gente, y mucha gente lo ha ido diciendo. Yo no tengo pruebas de que se haya amañado. Si tuviera pruebas de que se hubiera amañado, pues las sacaría. Pero sí que es cierto que, curiosamente, a las dos selecciones que han llevado a la final, han tenido arbitrajes, digamos, favorables. Y que son, hombre, y qué casualidad que los dos equipos, las dos selecciones que han llevado a la final, sus máximas estrellas, son las máximas estrellas del PSG. Y que hay que decir que el PSG es propiedad de los jeques de Qatar. Y que creo que a Qatar, creo que a Qatar le interesaba más que ganar a Messi que en Mbappé. ¿Por qué? Porque Messi está de vuelta, Messi se va, puede quedar dos o tres años, pero seguramente se irá a la MLS y tal. Y claro, Messi ya difícilmente iba a jugar otro Mundial. Y vendía más, dice. Y vendía más que Qatar quedase, para la historia del fútbol y de los Mundiales, como el Mundial que ganó Messi. Aquí tenemos la foto, Messi con la túnica. Sí, yo como... A ver, es verdad que el jeque le puso la túnica, luego te la puedes quitar. Sí, pero lo que significa el bist, se llama, significa... Yo, ayer, y salió desde Argentina, varios argentinos dijeron, la comparación que siempre se hace Maradona-Messi, le decían, decían, hombre, pues Maradona estaba siempre con la gente pobre, ¿no? Y además era una persona que defendía al Che Guevara, defendió a Hugo Chávez, a Fidel Castro, todo el tema de que Nápoles se hizo mucho por gente que tenía problemas. Bueno, al señor Messi parece que le gusta estar con los que mandan y con los ricos, ¿no? Bueno, igual es que sabía a quién le tiene que agradecer el Mundial. ¿Tú crees que Messi, cuando le dieron la túnica, que significa realeza, una túnica que las mujeres no se pueden poner, ¿crees que sabía lo que significaba o simplemente se la puso por ponerse? Bueno, a veces también hacemos como que los futbolistas son muy tontos, tampoco son tan tontos. Algunos no son tan listos como se creen o tan inteligentes como se creen, pero tontos tampoco son. Entonces, y además este Mundial, hombre, si tú no te has enterado de todo lo que hay alrededor del Mundial y de todas las críticas que ha habido y de todo lo que se ha comentado, es porque no te ha dado la gana. No porque seas tonto, sino porque no te ha dado la gana. Entonces, hombre, y entonces Messi, yo creo que tonto no es. Primero, sabe quién le paga el sueldo cada mes y sabe perfectamente que el dueño del PSG es el señor que le ha puesto... Porque al que la IFI, que es el que aparece siempre con el PSG, ese señor es director delegado del PSG. El dueño del PSG es el señor que le puso la túnica a Messi. Ese es el dueño del PSG. Y entonces él sabe perfectamente quién le paga cada mes. Vamos con el marxismo y el comunismo. Karl Marx nace en Alemania y es el primer... Nace en Prusia. Ok. En Alemania existía como ente geográfico, pero no como ente estatal. Vale. 1818, y es el primer desarrollador de la teoría comunista. Para brevemente, muy brevemente, resúmeme el pensamiento de Marx y el comunismo. Bueno, no es el primer referente porque estaban los socialistas utópicos. Digamos, lo que hace Marx y Engels, porque son los dos juntos, no se puede separar uno de otro. Lo que hacen es establecer una manera, digamos, más científica, más filosófica y más científica lo que es el materialismo histórico, que no el marxismo. Porque Marx murió diciendo que él no era marxista. Pero, ¿lo que es el materialismo histórico? Bueno, el materialismo histórico, lo que es, primero, es un método de análisis de la realidad social. Estableciendo, y es un método de lucha de clases. Ellos lo que establecen es que lo que mueve las sociedades es la lucha de clases. Por un lado, la burguesía, los explotados, para entendernos, y los explotadores. Ahí es verdad que hay más clases sociales que dicen ellos, pero bueno, las dos principales. Y ahí establecen que a partir de la revolución industrial surge una nueva clase social, que es el proletariado. Entonces, ellos lo que dan es una herramienta, primero de análisis y después de lucha, para que el proletariado haga la revolución y se convierta en la clase no dominante, sino en la clase dominante durante un periodo de tiempo, que es en la dictadura del proletariado, porque después lo que llevaría a consecución, que ya la hagamos la parte más utópica del marxismo, es la disolución del Estado, entendido como tal, y la sociedad sin clases. Por lo tanto, no habría clases sociales. ¿Es decir, Marx quiere acabar con las clases sociales y quiere abolir la propiedad privada? Bueno, porque la propiedad privada es la base de la diferencia entre clases. Es decir, ¿qué es lo que establece la diferencia entre clases sociales? Es decir, la propiedad privada, pero no la propiedad privada de lo tuyo, sino la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, las clases dominantes son las clases dominantes porque tienen la propiedad privada, vienen en sus manos los medios de producción. Es decir, los capitalistas son los dueños de la empresa. Entonces, Marx no habla de abolir la propiedad privada en el sentido de que tú tengas, pues te hayas comprado un coche, pues te hayas comprado una lavadora, ¿no? Porque esto es a veces el paroxismo que llevan los liberales a criticar el marxismo, y decir, no, no, que a usted le van a quitar su coche. No, Marx no habla de eso. Marx lo que habla es de abolir la propiedad privada de los medios de producción y entonces socializar los medios de producción. Es decir, no estatalizar, socializar. Entonces tú, hablando de televisión, ya que estamos en televisión, tú estás más a favor de TV3 que de WIT TV, que es WIT TV privado y TV3. No, es que TV3 no es público, es que eso son mentiras. Es decir, las televisiones públicas son públicas porque son del Estado, pero no son públicas porque yo soy dueño de TV3. Yo ni soy dueño de TV3 ni soy dueño de Televisión Española, porque yo no tengo capacidad de decisión. Entonces, lo que te dice Marx es que si TV3 fuera, y TV3 y Televisión Española fueran verdaderamente públicas, los trabajadores y los ciudadanos tendríamos derecho a decidir sobre qué se hace y además tendríamos derecho a recibir beneficios que da la empresa. Pero, perdona, en un régimen comunista tú hablas que no debería haber clases sociales, pero tú cuando haces un régimen comunista tienes el gobernante y el gobernado. Es decir, siempre hay clases diferentes y uno tiene más poder que el otro. Pero no se basan en una clase social de explotación. A ver, es verdad que en algunos países comunistas sí que hubo el sentido de que había, bueno, pues al final con el tiempo, pues las cosas... Pero lo que no hay es una clase social que domine a la otra. Es decir, el gobernante... Bueno, el gobierno siempre manda. Entonces, pero el gobierno, una cosa es que el gobierno mande y otra cosa es que el gobierno te explote. En el sentido de que el gobierno no esté al servicio de los intereses que dice representar. Es decir, los sistemas comunistas... A ver, cualquiera puede ser... Eh... Secretario del Polisburó. Es decir, tú puedes entrar en el partido si quieres entrar, porque no todo el mundo quiere estar en política. Y el que quiere estar en política, pues está. Es decir, tú puedes entrar en el partido comunista, el partido que gobernaba, y llegar a ser secretario general del partido y está en el Polisburó. Pero el problema no es que tú seas... Tú dividas la clase entre gobernantes y gobernados, ¿no? Porque los gobernantes están al servicio de los gobernados y además los gobernados, si quieres, los pueden echar. ¿Y tú crees que el hombre es social y comunitario o es más bien egoísta? Bueno, esa es la gran pregunta filosófica que enfrentaba, por ejemplo, a Tomás... para poner dos nombres, a Tomás Hobbes en el Leviatán, que decía que el hombre es un lobo para el hombre, es decir, que es malo por naturaleza, y luego Jussow, que decía que el hombre es bueno por naturaleza, lo que le hace malo es la sociedad. Bueno, yo creo que la gente... Todos somos diferentes, entonces ahí hay de todo, ¿no? Una cosa, porque claro, eso cuando hables, te dicen, es que el comunismo quiere igualar a la gente y la gente es diferente. Bueno, vamos a ver, el comunismo lo que quiere es eliminar las causas que provocan la discriminación y la desigualdad entre la gente. Pero, hombre, tenemos claro que cada uno es diferente, porque ni uno es más alto, el otro es más bajo, el otro es moreno, el otro es cubio, y otro será más inteligente y el otro tendrá menos capacidad, a lo mejor para los estudios. Pero lo que se elimina es la explotación y lo que se elimina es la desigualdad. Entonces, es evidente que hay gente, o todos, puede ser, porque también tengamos nuestro egoísmo, queramos vivir nosotros mejor y alguno podrá, pues, al del lado que le den, bueno, eso forma parte de la naturaleza humana. Entonces, ahí tiene que estar, pues, el Estado para corregir, es decir, a ver, yo no le puedo decir, a ver, no en el Estado comunista no todos vamos a ser altos y guapos, y las mujeres bellísimas, no, o sea, hay de todo, porque la gente es como es. ¿Y la naturaleza humana no crees que te lleva a querer el capitalismo, a querer la ambición, a querer cada día? No, lo que pasa es que el capitalismo se vende mejor, se vende mejor que el comunismo, y se vende mejor porque lo que te saca por la televisión y en la serie de televisión y en las películas de televisión es que todo el mundo vive muy bien. Pero suena mejor el nadie nos explota, todos somos iguales. No, porque, no, porque, a ver, ¿sabes qué pasa? Mira, el problema es que el hecho, es decir, ¿qué te venden? No, usted con el esfuerzo, todos mis compañeros tertulianos del programa de Carlos hablan siempre del esfuerzo, del que madruga y todas estas milongas para no dormir, ¿no? Usted con el esfuerzo y madrugando usted puede tener un chalé en Galapagar. No, el chalé en Galapagar lo tiene quien lo tiene porque se ha enchufado. Pero usted, madrugando y levantándose temprano, no te vas a comprar el chalé en Galapagar porque si no todos tendríamos un chalé en Galapagar, ¿no? Por ejemplo. Ahora, claro, se vende. Entonces, claro, ¿qué pasaba en las sociedades comunistas? Bueno, en las sociedades comunistas, sobre todo en la RDA, que yo el que conozco mejor, se veía la televisión de la República Fea Alemana. Entonces, claro, veían las series de televisión, pues yo en aquella época estaba de moda Falcón Cresce y es una serie, para la gente que tenga una edad, pues se acordará que eran unos señores multimillonarios de viñedos en California, ¿no? Entonces, claro, la gente veía y todos aparecen, todos eran guapísimos, todos eran maravillosos y todos tenían unos coches impresionantes. Entonces, claro, la gente pensaba, y yo creo que ahí eso es un error del sistema comunista de no dejar que la gente, pues, viera realmente cómo se vivía en los países capitalistas, pues mucha gente pensaba que, pues en los sistemas capitalistas, todo el mundo tenía un Porsche y tenía unos grandes viñedos y vivía muy bien. Claro, este es el tema. Entonces, claro, la realidad no es esa. La realidad es que para que estos señores tengan un viñedo tiene que haber un montón de gente explotada, cobrando mal y viviendo mal. Esa es la realidad. Lo que pasa es que, es verdad, que el capitalismo tiene la capacidad de venderse mejor y además, pues ha conseguido aquello que decía Gramsci, ¿no? del pensamiento hegemónico cultural dominante, que es hacerle creer a la gente que ese sistema es el mejor sistema del mundo. ¿Por qué ahora el capitalismo manda porque la gente está engañada porque el capitalismo se ha vendido como una cosa mejor al comunismo, pero realmente no lo es? No, lo que pasa es que también es verdad que hay una experiencia histórica, ¿no? Los países comunistas han desaparecido, entonces, lo que se vende es como un fracaso, cuando llega a un fracaso, una miseria, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente pues no está conforme con la situación que tiene en la vida, pero no cree que aquello sea la solución, sino que, bueno, pues a ver, pues claro, que si el político me roba, que si los políticos cobrarán menos, bueno, estos son pamplinas, porque el político, hombre, podría cobrar menos de lo que cobra, no te lo discuto, pero porque el político cobre menos de lo que cobra, usted, que tiene que ir a Caritas a buscar la bolsa de comida, seguirá yendo a Caritas a buscar la bolsa de comida, porque no es un problema de que el político cobre menos o que haya menos chiringuitos, ¿no? Para que haya una minoría de la población que cada vez sea más rica y cada vez obtenga más beneficios, tiene que haber una gran mayoría de la población que viva unos en la miseria absoluta, otros en el umbral de la miseria y unos pocos que cada vez van a ser menos, vivan. ¿En el comunismo no hay pobreza? No. Es decir, es que la pobreza es siempre relativa. A ver, la pobreza hay que establecerla en función de la comparativa. Es decir, tú eres pobre si el que está arriba tuyo es rico. Si no hay ricos no hay pobres. Eso es lo que la gente tiene que entender. O sea, son todos igual de pobres. No, son todos iguales. En países comunistas nadie iba a Caritas. ¿En Cuba no van a Caritas? No, en Cuba van a Caritas porque hay un bloqueo, igual que en Venezuela. Entonces, cuando en Cuba no había bloqueo, porque le ayudaba el bloque soviético, en Cuba tenían uno de los niveles más altos de vida de toda Latinoamérica, incluyendo Estados Unidos, de todo el continente americano, incluyendo Estados Unidos. Y la gente vivía muy bien. El problema es que si tú a un país lo bloqueas y no le permites comprar alimentos, no le permites comprar medicina, no le permites comprar petróleo, no le permites comprar etcétera, pues ese país tiene problemas. Porque si no lo tiene él como materias primas en su país, pues ese país tiene problemas. Entonces, lo que tiene que hacer la comunidad internacional es levantarle el bloque a Cuba y luego veremos qué hace el gobierno. Pues si Cuba puede comprar y puede hacer todo y luego el gobierno es un inepto, pues yo soy el primero que os diré. Oiga, ustedes son unos ineptos. Pero ahora no, ahora tiene un problema y pasa como Venezuela. Si tú estás bloqueado, tú no puedes, porque si a ti mañana te bloquean las cuentas del banco y no puedes ir a comprar nada, pues tú lo vas a pasar mal en tu casa, ¿no? ¿Has estado en Cuba? No, no he estado en Cuba, ni he estado en Venezuela, ni he estado en... Pero a ver, yo sé los problemas que tiene la gente. Ahora mismo el salario medio en Cuba es de 33 dólares mensuales. Claro, y aquí el salario medio son 1.000 euros que con 1.000 euros no va ni a la vuelta a la esquina, ¿no? Es que, claro, el problema es comparar, es decir, hacer la comparativa. Es que son 30, es que están ganando 33 dólares, que serán 40 euros al mes. ¡Oh, qué vergüenza! Bueno, vamos a mirar, primero hay que mirar el nivel de los países. Porque, claro, eso es lo mismo cuando hay gente que dice, no, es que en Francia ganan 1.400 euros del salario mínimo. Bueno, en Francia 1.400 euros es una basura. Pero cuesta todo más, dices, ¿no? Claro, es que el tema de los salarios y el tema de los demás se tiene que mirar en función del nivel de vida y del coste de vida de ese país. Entonces, evidentemente en Cuba, claro que es con 40 euros, es una miseria absoluta, pero es que el país está como está por la situación que tiene. Entonces, bueno, a ver, si el país no estuviera bloqueado y a la gente le pagarán 40 euros al mes, yo sería el primero que criticaría, diría, usted está pagando una miseria al pueblo, pero si tú estás bloqueado, si a ti no te dejan nada, la mitad de los días no hay luz porque no pueden comprar petróleo, etcétera, etcétera, y se cae el sistema eléctrico y tal, pues hombre, ahí el problema, es verdad, que la situación de la gente es muy mala, y yo lo sé, porque conozco gente que está en Cuba, hablo con ellos, igual que en Venezuela, situaciones penosas, patéticas, pero es igual de mala que en Colombia, que nadie dice nada, que en Argentina, que nadie dice nada, que en Brasil, que ahora ha ganado Lula, todos contentos, igual, es decir, la situación de Cuba, de la gente, y si hablamos de Perú, que ahora están matando a la gente, que también todo el mundo callado, pues si fuera Venezuela, estaríamos dando las matracas todos los días en los telediarios, abriríamos las tertulias, ah, Maduro, asesino, hay una señora que ha dado un golpe de Estado, se ha puesto allí, porque es una títere de los Estados Unidos, así de claro, hay que decir, es una títere de los Estados Unidos, y está matando a la gente que ha salido a protestar, bueno, en Perú, el nivel de vida es una basura, peor que en Cuba, o igual, pero nadie dice nada, porque como Perú es mi amigo, es mi amigo, pues entonces no hay problema, es decir, que a mí alguien me diga, un país sudamericano donde el nivel de vida de la gente es maravilloso, ninguno, ninguno, pero, ¿cuál sale? Venezuela y Cuba, porque son los quinteres, y Nicaragua, ¿no? Porque también Nicaragua hay que darle tal, ¿no? Es decir, claro, este es el tema, entonces decir, bueno, porque si los demás países de Latinoamérica estuvieran, oh, maravillosos, mire, la gente, como decimos vulgarmente, alta a los perros con longanizas, y que bien viven y todos que maravillosos, pues podría decir, bueno, claro, los otros son un desastre, pero oiga, es que el mismo desastre, el mismo desastre, pues claro, miremos la frontera de Estados Unidos, ahí en Río Grande, de donde viene la gente, o solo viene la gente de Venezuela, no, no, hay gente de Colombia, hay gente de Perú, hay gente de Chile, hay gente de Honduras, hay gente de Guatemala, hay gente de El Salvador, incluso hay gente de México, que quiere pasar a Estados Unidos, bueno, pues entonces, no creo, porque es muy duro irse de tu país e irse en las condiciones en que se va esta gente, entonces, si también vivieran en esos países, no se irían. Pero tú dices que en Cuba y en Venezuela hay un bloqueo, en Perú, en Argentina, en Brasil, no hay bloqueo, ¿cuál es la diferencia? No, no, lo que hay es miseria, lo que hay es explotación de oligarquías corruptas, oligarquías corruptas, con gobernantes, al servicio de los amos del cortijo y oligarquías, que están al servicio de los intereses supranacionales, de intereses de corporaciones multinacionales, la gran mayoría de ellas norteamericanas, y algunas británicas, y también españolas, hay que decirlo, de grandes corporaciones, que explotan al pueblo y llevan al pueblo a la miseria. Donde hay sitios que no hay luz, es decir, a ver, en Colombia, en Medellín, la luz la puso un señor que se llamaba Paco Escobar, que era el dueño de un cártel, porque no había luz en Medellín. ¿Le tenemos que dar las gracias? No, no, yo no hay que darle las gracias, lo que yo vengo a decir es que un mafioso tuvo que poner luz porque los señores que gobernaban en Colombia no ponían luz a las ciudades, excepto a Bogotá. Y entonces, cuando se viene a hablar de tal, es decir, oiga, en Venezuela, cuando no estaba Hugo Chávez, Venezuela era uno de los países más pobres, siendo uno de los países que tiene más riqueza natural con el petróleo, y era uno de los países más pobres de Latinoamérica. Con un señor corrupto como Carlos Andrés Pérez, que además mató a 5.000 personas en el llamado Caracazo, cuando se levantó el pueblo para protestar. Un país con el mayor índice de analfabetismo que había en toda América, no ya Latinoamérica, no, en toda América, en todo el continente americano. Bueno, y entonces, eso no, eso está muy bien, y entonces resulta que no hay luz en una ciudad, la tiene que poner un mafioso, que la hace porque le conviene, porque así el pueblo lo va a defender si viene la policía, etcétera, etcétera, pero el problema no es del mafioso, el problema es de unos gobiernantes que son unos corruptos y unos ineptos que van a robar al pueblo y tienen al pueblo en la miseria. Ya está, esas son las realidades del barquero. Entonces, venir a hablar ahora de Venezuela y de Cuba como si el resto de los países que están a su alrededor vivieran en la abundancia, pues hombre, y aparte, por cierto, las colas del hambre en Europa son también kilométricas y no es Caracas y no es Santiago de Cuba, ni es La Habana ni es Valencia de Venezuela. No, no, aquí. Marx dijo charlar y hacer son cosas diferentes, más bien antagónicas. Tú muchas veces has hablado de la revolución y has dicho que la revolución no se hace tocando batucada. Claro. ¿Cómo se hace la revolución? Pues la revolución se hace saliendo a la calle y pegándole fuego a las cosas. Porque lo que también aquí están vendiendo la moto es que la violencia es una cosa mala. Mira, en la historia, yo hablo de la historia y hablo como historiador. Perdón, te interrumpo un segundo. En Cataluña salieron a quemar containers, a pegar fuego a las cosas y no funciona mucho. No les fue mi... Bueno, porque, primero, lo de Cataluña es un movimiento que llevó a la burguesía. Otra cosa es lo que luego salía de la gente a creerse. Entonces, hay que también tener presente quién dirige el cotarro. Porque según quién dirija el cotarro, igual vas en dirección equivocada. ¿Quién lo dirigió el cotarro de Cataluña? La burguesía catalana, que no tenía ningún interés en la independencia. Y yo no soy independentista, pues yo no creo en las comedias de las independencias de los pueblos oprimidos. No hay pueblos oprimidos. Hay clases oprimidas. Porque los burgueses catalanes no están oprimidos, son opresores. Así de claro. ¿A quién son esos burgueses catalanes? ¿A quién te refieres? Pues mira, los señores de Foment de Trabal y otros señores. Ya está. Es decir, había empresarios que defendían la independencia, pero la defenderían por su interés particular, no porque el pueblo iba a vivir mejor. O sea, Pultemón, por ejemplo, es un títere. Sí, claro. Vale, va bien, pero es un títere. Porque no iban a instaurar la República Popular socialista catalana. Iban a instaurar otro sistema capitalista burgués, si podían, dentro de la Unión Europea, dentro de la OTAN, etcétera, 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 y a vivir con la misma comedia. Pero salía a la calle, es decir, yo como historiador te digo que los grandes cambios que se han producido en la humanidad siempre se han producido con violencia. Porque la burguesía que tanto dice, no, es que la violencia es el diálogo, la concertación, el hablar, no sé qué, fueron los que le cortaron la cabeza a dos reyes. A dos reyes. Entonces tú promueves la violencia para... yo no promuevo la violencia, yo digo que la violencia la genera la... Primero, quien lleva la violencia es el Estado, es el Estado burgués. Porque yo lo dije un día en el programa de televisión. Violencia es desahuciar a una familia con niños y tirarlos a la calle. Eso es violencia. Violencia es cortarle la luz, el gas, el agua a una familia. Violencia es que haya viudas que están cobrando 500, 600 euros de pensión de viuda de edad y tengan que estar pagando alquileres, etcétera, etcétera, etcétera. Violencia es que haya gente que esté trabajando y cobrando 600 euros y tenga que ir a Caritas a comer. Eso es violencia. Estamos viviendo en un momento en que nos están quitando la dignidad como seres humanos y la dignidad es una cosa que no te la pueden quitar, la pierde uno. Porque nos pueden quitar la casa, nos pueden quitar la luz, nos pueden quitar la ropa, hasta nos pueden quitar la vida, pero la dignidad la pierde uno. y entonces hay que luchar para no perder la dignidad y cuando te vayan a aplastar, porque normalmente el sistema vence por desgracia, cuando te vayan a aplastar, poderle mirar a los ojos y ellos tengan que bajar la cabeza por indignos. Tenemos un artículo del ABC que se acabó en el 2019, si me lo pincháis, básicamente dice que la Unión Europea, el 19 de septiembre el Parlamento Europeo igualó oficialmente los asesinatos en masa, genocidios y deportaciones de ambos regímenes durante el siglo XX. Estamos hablando de regímenes nazismo y comunismo. No, claro, sí, claro, esto es la puñeta, pero tú fíjate que lo que hace la Unión Europea es apoyar a un régimen nazi en Ucrania. Si Ucrania fuera un país comunista, ya te digo yo que no la apoyaban, porque el fascismo es el último parapeto defensivo de la burguesía para mantenerse en el poder. Es decir, el fascismo lo crea la clase dominante capitalista para machacar y con más violencia que antes a las clases trabajadoras. Tú siempre hablas sobre la revolución. ¿Cuándo piensas tomar medidas sobre la revolución? A ver, la revolución no es una cosa que se haga de hoy para mañana, es una cosa que se tiene que organizar. Entonces, para que se dé la revolución, yo creo que en Europa Occidental hay las condiciones objetivas para que haya una revolución, es decir, cada vez la pobreza es mayor, la gente lo está pasando peor, los ricos cada vez son más ricos, los pobres más pobres, pero luego se tienen que dar las causas subjetivas, es decir, que la gente tenga conciencia de clase, que verdaderamente quiera cambiar las cosas y cuando hablo de la gente me refiero a una buena parte de la población y que luego haya un partido, como decía Lenin en este caso, que sea la vanguardia o Rosalusenburgo lo decía, que sea la vanguardia del proletariado, que guíe esa protesta del movimiento de la gente, de la clase obrera o de las clases que lo están pasando mal para cambiar las cosas. El problema es que hoy en día las condiciones subjetivas no se dan porque, no sé, igual sí, yo tampoco conozco a todos los españoles, pero no sé si la gente está pensando en una revolución y lo que sí que no hay, pues yo la pienso desde que soy marxista. ¿Y qué haces para esta revolución? Es decir, tú te levantas por la mañana y estás trabajando en esta revolución. A ver, vamos a ver, tampoco estás todo el día porque tampoco Marx estaba todo el día con eso, ni Lenin, porque también haces otras cosas en la vida. Primero tienes que trabajar para comer, por lo tanto hay muchas horas al día que tú lo que estoy es trabajando. Entonces te sometes al sistema capitalista, ¿no? Bueno, a ver, lo que uno no puede ser es idiota, es decir, yo vivo en el sistema que vivo, entonces tengo que comer cada día y tengo que pagar las facturas, pues tengo que trabajar. Entonces es evidente que yo estoy dentro de la cadena del sistema y con mi trabajo hago que el sistema funcione, pero claro, es que si no, no como. Entonces, bueno, esa es la contradicción, pero es la contradicción humana, es decir, tienes que comer. Villarro, ya van a hacer un juego de personajes, yo te digo una persona, te digo una entidad y tú me dices que es lo que piensas en una frase o en una palabra. Empezamos, Donald Trump. pues para los estándares americanos es un revolucionario, un anti-establishment de lo que son los cánones estadounidenses. Tú en 2016 escribiste en Crónica Global Trump for President. No, yo puse, el título era mi voto para Trump. Pero acabaste con Trump for President. Sí, pero claro, hay que leerse el artículo. Me lo he leído, me lo he leído. Yo en el artículo ya empiezo diciendo que el señor Donald Trump y yo estamos en las antípodas políticas. Lo que pasa es que si tú te circunscribes a lo que es la política y la sociedad norteamericana, el voto anti-establishment, no revolucionario, digamos, anti-establishment era el voto de Donald Trump, porque la señora Hillary Clinton era la misma basura que había estado gobernando Estados Unidos in seculasi colorum. Es decir, porque el señor Trump iba en contra, a ver, por sus intereses, no porque él tuviera un interés de cambiar nada. Pero él representa la burguesía. Sí, claro, pero Estados Unidos no tiene un movimiento revolucionario, ni hay un partido, ni siquiera un partido socialdemócrata. Ahora es mal, los partidos socialdemócratas ahora todos quieren ser el partido demócrata americano, que es un partido muy de derechas, muy de derechas. Aquí, si fuera lo estándar europeo, estaría a la derecha del Partido Popular. Pero bueno, es lo que hay, cada vez vamos más a la derecha. Pero dentro de Estados Unidos él estaba en contra del lobby de las armas, de los lobbies sanitarios, de los lobbies farmacéuticos, que son los que verdaderamente mandan en Estados Unidos. Entonces, si tú me haces votar entre Donald Trump y Hillary Clinton, y yo no tengo más remedio, porque me pones una pista, porque yo no voto, empezando por ahí. Pero si tú me pones una pistola y me obligan a votar entre Donald Trump y Hillary Clinton, pues voto a Trump. Donald Trump. ¿Pedro Sánchez? Pedro Sánchez es un señor que no tiene ningún tipo de principios ni ideologías, pero que tiene suerte o tiene capacidad para sobrevivir. ¿Irene Montero? Pues me parece que esta no tiene nada, con todos los respetos. Yo no, claro, es la primera mujer que me pregunta y ahora uno pensará que hago, estoy haciendo un discurso machista. pero yo a esta chica que no le he visto nunca nada, capacidad de nada, y claro, sé que lo fácil es decir que está allí porque es la mujer de, bueno, no sé si está allí porque es la mujer de o no, no estoy en Podemos, no sé cómo va Podemos, pero yo la capacidad de esta señora verdaderamente es bastante limitada en muchos aspectos para llegar a donde ha llegado. ¿Y en el aspecto de la ley solo sí es sí? ¿Cómo ves esa ley? A ver, es que yo creo que hay cosas que se hacen para quedar bien y luego no se miran las cosas que puedan pasar. Yo creo que las leyes, es decir, una cosa es que tú quieras proteger evidentemente a las mujeres de agresión sexual que hay que hacer, pero luego eso lo tendrás que decir a expertos, porque a ver cómo hacen la ley para que gente que está en la cárcel no salga ahora porque tú al cambiar no sé qué, es decir, yo creo que se hacen muchas cosas para, además hay elecciones el año que viene y entonces el riesgo que se hace pues que se corra y que se tocan, que hagan cosas que luego pues tienen una contrapartida que supongo, y ahí tampoco no quiero machacar a la gente, supongo que no es lo que se pretendía hacer, pero al final es lo que está pasando. Florentino Pérez. Pues un amo del cortijo de España. Pero tú eres del Madrid. Bueno, yo soy del Madrid y él es presidente del Real Madrid con el que tengo buena relación, no voy a negarlo y lo que has dicho, pero a veces me dicen ¿por qué te llevas bien con Florentino? Bueno, también a Florentino le pueden decir ¿por qué Meyes se lleva bien conmigo? Es uno de los señores que manda en España. El único problema que ha tenido ahora es que se pensaba que mandaba en Europa, en la UEFA y ahí hay ambos del cortijo más poderosos que él. Pero, ¿qué relación tienes con él? ¿Vas a comer al cortijo? No, 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 a veces he tomado algún café, no, yo tengo buena relación con él porque nos conocemos desde hace muchos años desde que antes él fuera presidente del Real Madrid porque ya se quiso presentar una vez contra Ramón Mendoza, perdido las elecciones pero yo estuve no haciendo la campaña sino que, bueno, por temas de trabajo pues me tocó seguir la campaña de él y ahí tuvimos una relación que tampoco hablo con él, hemos jugado mucho tiempo sin hablar con él, así que tampoco es que tenga una relación para que me llevo bien, nos vemos, nos saludamos, nos hablamos y es cierto que a veces me pregunta cosas de fichajes de algún jugador de fútbol. ¿Te pregunta? Bueno, si nos vemos me pregunta. ¿Quién le ha recomendado que juegue en el Madrid? ¿En Bappé lo recomiendas o no? Bueno, yo en Bappé le dije que sí ya hace tiempo, lo que pasa es que ahora le diría que no. ¿No lo perdonas? No, yo creo que en la vida hay que tener principios de dignidad y yo creo que un señor que ofendió al Madrid este verano no tiene que venir al Madrid, pero si es verdad que algún otro jugador pues sí le he dicho, a veces no lo ha fichado, por ejemplo, yo le he dicho a algún jugador que no ha fichado, yo tampoco conozco las situaciones del club o nada, pero bueno, sí es verdad que algún jugador que sí que me ha preguntado pero ya estaba más o menos fichado, ¿no? pero sí, pero no me pongo el hecho de que decir que yo soy... ¿Quién es más potente? ¿Amancio Ortega o Florentino Pérez en España? Creo que los dos por igual, lo que sí es verdad que claro, Florentino Pérez por el tema de empresas que tiene pues está más en contacto con la clase política porque hacen las obras y demás, entonces pues supongo que igual ahí sí que tiene más poder Florentino Pérez o más capacidad de influir que Amancio Ortega, ¿no? ¿Has sido al palco del Bernabéu? ¿Has estado? Una vez hace muchos años. Eso es el... Pero fui porque me tocó como socio del Madrid, Porque me llevara nadie y precisamente no estaba Florentino Pérez de presidente, estaba Lorenzo Sanz, así que no... O sea, no había tanto negocio en ese momento en el palco del Bernabéu. En todos los palcos de todos los clubes de fútbol hay negocio porque a los palcos de los clubes de fútbol van normalmente empresarios y políticos. Por lo tanto, el que piense lo que pasa es que es verdad que se puso de moda el palco del Bernabéu, queda bien, el Madrid es un equipo bastante odiado en España y entonces queda bien decir aquello del palco del Bernabéu. Yo que he estado en el palco del Camp Nou más veces que en el campo del Bernabéu, te puedo decir que se hacen los mismos o iguales negocios o más en algunas veces que en el palco del Bernabéu porque aquí van empresarios catalanes y van políticos catalanes y también van empresarios de Madrid o empresarios de Valencia y vienen a veces también políticos nacionales o políticos de otras comunidades autónomas. Es decir, que por lo tanto en todos los palcos de todos los clubs de España y del mundo, pero ya que hablamos de España, pues ahí se hacen negocios. Honecker. Honecker creo que para mí uno de los mejores presidentes de gobierno que ha tenido Europa, una persona digna, una persona honesta a la que se juzgó pero luego no se atrevieron a poner la pena porque era una vergüenza lo que estaban haciendo y una persona que en su juicio hizo uno de los mejores discursos con más dignidad, con más ideología que he escuchado en mi vida. Y una persona a la que me alegro, me alegro y será algo que me llevaré siempre en la vida, que me alegro de haber conocido. A él se le juzgó por 68 muertes por gente que cruzaba el muro de Berlín. ¿Era falso? ¿Él es inocente o no? Vamos a ver, la RDA era un país reconocido internacionalmente y era miembro de la ONU. Entonces, tenía una constitución votada por el pueblo y unas leyes, entonces, un país que existe, los funcionarios tienen que cumplir con las leyes igual que aquí. ¿Y la ley era matar? No, la ley no era matar, la ley era que una persona no podía pasar sin permiso. Entonces, cuando había gente que pasaba, bueno, algunas veces se tomaron medidas, pero los 68, la gran mayoría fueron de antes de que Honecker fuera presidente o secretario general del Poliburó de la RDA. Pero, si uno va al museo de la RDA que está en Berlín, Berlín actual, que al menos ha hecho un museo, que como mínimo no es tendencioso, verá que hay, a esos 68 que se dice que murieron cruzando al muro, verá que hay 47 guardias fronterizos muertos por disparos desde el otro lado del muro. Es decir, que hay gente, o policías, o militares de la República Federal Alemana que dispararon en contra de los guardias fronterizos. a esas personas nunca se les juzgó y con la excusa que se dio es que cumplían con la ley de la República Federal Alemana. Bien, los guardias fronterizos que también se les juzgó estaban cumpliendo con las leyes de la República Democrática Alemana que era un gobierno, repito, era un país legalmente reconocido en la comunidad internacional y que era miembro de la ONU y que por lo tanto tenía una legislación. Y aquí si nos llevamos la boca de decir que hay que cumplir la Constitución y las leyes pues en la RDA la gente tenía que cumplir con la Constitución y las leyes. ¿Existe o puede existir el comunismo sin cerrar fronteras? Sí, en China no están cerradas las fronteras, ¿no? Según mis compañeros de Tertulia China es un país comunista malévolo de la vida. Pues en China se puede entrar y salir sin problemas. ¿Y por qué la RDA puso la frontera? No, la RDA no puso la frontera para que la gente no saliera, precisamente puso la frontera porque por el Berlín, porque lo que se cerró no era el Berlín Oriental, lo que cubría el muro era el Berlín Occidental, que a la gente no se lo olvide. El Berlín Occidental no estaba cerrado, el Berlín Oriental no estaba cerrado, lo que estaba cerrado era el Berlín Occidental y estaba cerrado el Berlín Occidental porque desde Berlín Occidental entraba mucha gente de la CIA, gente que pertenecía al Bundesdagrins, que era servicio secreto de la República Fe Alemana y luego grupúsculos neonazis pagados por la CIA y demás para sabotear y ahí hay una historia de sabotajes que se produjeron en infraestructuras de la RDA y entonces era un mudo defensivo, para que la gente no pasara, porque la gente que tenía permiso podía entrar y salir sin ningún tipo de problema, podía ir del Berlín Oriental al Berlín Occidental y es más, la gente que tenía familia de la RDA y tenía familia de la República Feada Alemana se le concedían permisos para ir a la República Feada Alemana. Es decir, que por lo tanto todas estas comedias de que no se podía pasar, etcétera, etcétera, todos son comedias. Gorbachev. Pues un traidor a la causa, un traidor al país al que le tocó la suerte de dirigir y que por su, no de él solo, no de él solo, pero de toda la camarilla que había allí, pues buena parte, no toda, no toda, pero buena parte de lo que estamos viviendo hoy en día pues viene de la mala gestión y de las traiciones que se cometieron al movimiento comunista, a la Unión Soviética y a mucha gente. Ya va viniendo la hora de despedirnos, antes de despedirnos ¿soñas con una España comunista, con un régimen comunista en España? Bueno, me gustaría, pero los sueños, sueños son, como decía Calderón de la Barca. No va a pasar, ¿no? Yo soy historiador, no es futurologo, no sé lo que puede pasar, yo lo que aspiro y es verdad que deseo, pero no solamente en España, sino que haya un mundo sin clases, sin explotados y que la gente viva como mínimo con dignidad, que eso es lo importante, es decir, que la gente pueda comer cada día, que tenga su casa para que no la echen y ya está, eso es lo fundamental, que eso se produzca, ojalá se produzca en un Estado comunista, porque es lo que yo pienso y deseo, que se produce algún día, pues me gustaría verlo antes de ir al otro lado, que iremos todos, pero si me tengo que comer la cabeza con eso, pues te amargas la vida. Ya veremos, ¿no? Bueno, es ir pasando, ya está, tampoco, pero no le doy, no le doy, si me tuviera que pensar en eso, pues me amargaría. Muchas gracias, Pilarroia, por venir aquí en Piratas. Un placer a vosotros. Chao, chicos, nos vemos en el próximo Piratas. Arrivederci.